Hola amigos, bienvenidos a este su canal con Jesús García. Hoy les traigo un video de como hacer un comedero de aves. Lo que vamos a necesitar son platos desechables, algo muy barato y económico. Una botella de plástico, cualquier botella para tomar agua, pueden ver. Dos tornillos de estos. Si tienen este plastiquito pequeño es mucho mejor para que así cuando llueva no se moja la comida y la proteja muy bien. Esta es la comida que vamos a usar para los pájaros. Es un comedero para pájaros. Y vamos a usar también popotes, como estos. Primero que nada vamos a hacer un agujero en la ficha, como este ya lo tiene. Ahí no sé si pueden verlo. Aquí le hicimos un agujerito y otro al lado de atrás. Aquí. Y va a ser muy fácil, muy sencillo y muy económico. Primeramente. Le ponemos la base de abajo, es muy fácil. Vamos a poner la botella aquí. Le hacemos un agujero exactamente en medio de los platos. Así. Y después, la colocamos en la botella. Aquí así. Y si tiene un taladro, pues con el taladro no es fácil. Ahí quedó el primero. Pueden ver, ahí está. Después. Después vamos a colocar la otra de arriba. La base de arriba. Igual vamos a hacer un agujero en el centro del plato. Y así. Y colocarla en la ficha también. Así. Ahí pueden ver cómo va entrando en la ficha. Ahí está. Después llenamos la botella con comida. Esto lo pueden hacer antes. O como a ustedes se les haga más fácil. Quiero una poquita, pero... No hay mucho. Y pueden ver, la pueden poner a la mitad o llena. Como ustedes gusten. Ahí está. Y no sé qué no. Después vamos a colocar estos. En estos orificios. Aquí. Estos se los vamos a hacer para que cuando los pájaros toman, esté cayendo más comida. Y así no tengan ustedes que estar siempre al pendiente de que no hay comida para los pájaros. Pueden ponerle tres, cuatro, los que ustedes quieran. Yo nada, voy a ponerle tres. Ahí está. Y después ya. Y después ya vamos a poner la tapa. Es muy fácil. No le pones así. Y con el mismo tornillo, como pueden ver ahí abajo. Se le da vuelta. O por acá abajo, por lo que quieran. Y ahí está. Vamos a poner más comida. Pongo una harta comida para mañana. Ahí está. Y ahora los vamos a colgar en un lugar. Puse de estas dos ramas para colgarlo. Aquí. Ahí lo vamos a colgar. Y lo vamos a colocar. Lo colocamos un poquito para aquí. Para poder meter el hilo. Pusimos un poquito de todos modos. Listo. Ahí está. Ahí quedó. Miren. Y ya de aquí lo ponemos. Aquí. Esta rama de aquí abajo. Como pueden ver. Es para que se paren aquí. Puedan comer con más confianza. Y así más seguros. Ya no le damos una amarradita a este. Y ahí está. Miren. Ahí tenemos ya el comedero. Como pueden ver. Es algo económico. Fácil. Y pues ya se acerca la primavera. Y hay que darles de comer a los visitantes. Ahí está. Bueno. Espero y les. Que les haya gustado este video. Haganle like. Y suscríbanse a mi canal. Jesús. García Bucio. Y pues. Muchas gracias por estar aquí. Mirando este video. Hasta luego.